¡Suscríbete al canal! Y si realmente es posible En esta noticia de Eurogamer hecha por Tom Phillips dice Nintendo descarta The Ninja of Zelda Skyward Sword, el port, ¿vale? Y aquí comenta, digamos, la noticia que ya sabéis que un dirigente de Nintendo Digamos que desmintió lo que dijo a Onuma en el concierto de The Ninja of Zelda Que afirmó de que, bueno, que si tenían ganas de Skyward Sword en Nintendo Switch Y esto, joder, es a Onuma, ¿vale? Aunque lo hayan descartado, esto no es lo principal del vídeo Joder, lógicamente, si Onuma está diciendo algo es como si me dijera así Shigeru Miyamoto, oye, ¿tenéis ganas de Mario Maker en Switch? Ya la veanlo, ya da pistas Aunque me haya dicho luego Nintendo que no Ojo, ¿eh? Que hay muchas veces que han dicho que no Y al final ha sido que sí Pues es curioso porque en este artículo que podéis ver aquí, ¿vale? Que cuenta el tema, ¿vale? Que por cierto hay un vídeo aquí de Dolphin De, digamos, de cómo se vería, digamos, el Skyward Sword en HD Aquí dice, como yo entiendo, Nintendo quiere hacer un juego de Zelda en Nintendo Switch cada año Siguiendo en 2017 con el épico Zelda vs The Wild Y en 2018 tuvo un port de spin-off de Hyrule Warriors ¿Es Skyward Sword HD el siguiente juego de Zelda para 2019? Y bueno, esto es, digamos, el tema que os quería ver de este vídeo, ¿vale? Que aquí está insinuando Tom Phillips, ¿vale? El periodista que sabe a muchas más cosas que yo De que está la posibilidad de que The Ninja of Zelda va a salir cada año De forma anual Y mucha gente dirá, oh Dios, eso es imposible, eso no es probable Eso es inaudito La pregunta es, ¿y si ya llevan haciendo un Zelda cada año desde hace mucho tiempo Y no os habéis dado cuenta o no os habéis percatado de ello? Llevamos teniendo un Zelda anual desde el año 2013 Y el único año que se salva es el año 2012 que no hubo ningún Zelda Pero desde 2011 hasta 2018, sin contar 2012, ha habido un Zelda cada año Y esto no es broma Es más, tengo aquí la lista, la he escrito para no equivocarme Así que vamos allá porque es que son un montón de juegos, es flipante En el año 2011 recordad que fue la salida de la consola Nintendo 3DS Y con ello, uno de los videojuegos más atractivos para esta consola Fue The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D Un puto juegazo, la verdad es que es un juegazo muy bueno Y que realmente es un buen remake Por llamarlo como quiera, yo creo que es una especie de remake Porque cambian el modelado, cambian muchas cosas Y que hace que el Zelda, el Ocarina of Time, sea más, bueno, abierto a todos los públicos Y que sea bastante bueno Ya sé que el D64 también era para todos públicos Pero bueno, este la verdad es que se ve muy fresco y muy bueno Luego aparte recordad que el año 2011 a finales salió el legendario The Legend of Zelda Skyward Sword Que hablaremos de él próximamente en cuanto al tema de 2019 Luego como os he dicho, el año 2012 no lo contamos Porque este año no está Pero bueno, vamos a seguir con el año 2013 Porque ya veréis que esto va a ser una curva de cantidad de juegos de The Legend of Zelda Que ha salido anualmente En el año 2013 salieron dos videojuegos de The Legend of Zelda Tenemos el The Legend of Zelda Wind Waker HD Realmente es un buen trabajo por parte de Nintendo Porque pasaron de un juego de GameCube a un juego de Wii U Y se ve espectacular, parece un juego totalmente nuevo Creo que cogieron cosas, lógicamente, del juego original Y la trajeron aquí para que fuera, digamos, el desarrollo mucho más fácil Pero coño, es un juegazo, se ve, ¿vale? Se ve que es un muy buen juego Luego también tenemos el The Legend of Zelda A Link Between Worlds Este videojuego salió en el año 2013 Y se puede ver, ¿de acuerdo? O sea, aquí el juego salió en 3DS en el año 2013 Entonces, aquí tenemos dos juegos de The Legend of Zelda Que sí, que serán un Pokémon, que serán un GameCube Son juegos de Zelda, ¿vale? Un fan de Zelda Si le interesa, se lo compra Luego nos encontramos en el año 2014 Y me diréis, hostia, pero ahí no hay ningún Zelda En parte sí, en parte no Porque sí que tenemos un Zelda Un spin-off de Zelda No es un Zelda tradicional No es un Zelda principal Por supuesto que no lo es Pero es un, digamos, una licencia que se usa de Zelda Aunque con otro nombre Hyrule Warriors Hyrule Warriors salió por primera vez en Wii U En el año 2014 Y aquí está el videojuego, ¿de acuerdo? Este videojuego salió en el año 2014 Y aunque fuera un spin-off Y no una saga principal de The Legend of Zelda No deja de ser algo que tenga espíritu Zelda Así que aquí tenéis otro videojuego 2014 Luego en el año 2015 Ya tenemos también dos videojuegos Tenemos el Majora's Master 3D Un port espectacular Mucho mejor que The Legend of Time Y para mí, muy recomendable Mi primera experiencia con Majora's Master Y me enamoró bastante Y luego también tenemos El T-Four Heroes Que también es otro Zelda Un spin-off Pero este es otro Zelda Que también usa un poquito el motor De The Legend of Zelda Que lo hizo Gezo Y la verdad es un muy buen juego Que puede jugar de forma cooperativa En Nintendo 3DS Así que aquí tenemos también Dos juegos de Zelda Luego en el año 2016 También tenemos dos juegos más De The Legend of Zelda Tenemos el The Legend of Zelda Twilight Princess HD La remasterización De la versión de Wii y Gamecube A la versión de Wii U Que la verdad no está nada mal No lo veo tan bueno Como el de Wii U Pero bueno La verdad es que La persona que no haya tenido El Twilight Princess Ni en Wii U Ni en Gamecube Pues bueno En su momento Que yo fui uno de ellos Me compré el Twilight Princess En HDB A través de Wii U Y luego también Para más todavía Tenemos el Hyrule Warriors Para 3DS Que ya sabéis Que hicieron una versión Para 3DS Porque en ese momento No vendía Wii U Y muchos juegos de Wii U Los trajeron a 3DS Como por ejemplo Yoshi's Woolly Wall El Mario Maker Y también el Hyrule Warriors Que salió en esta plataforma Luego lógicamente Llegamos al año 2017 Que por supuesto Tenemos un juego De la saga principal Totalmente nuevo Que es The Legend of Zelda Breath of the Wild The Legend of Zelda Breath of the Wild Que fue un juegazo Juego del año 2017 Y que enamoró Así que con este juego La verdad Sobea y basta En todo este año Pero bueno Aquí lo tenéis Otro Zelda Que cumpe en el año 2017 Y luego finalmente En el año 2018 Si que tenemos otro Zelda Hay Hyrule Warriors Otra vez Pero para Nintendo Switch Y si que cuenta Como The Legend of Zelda En cuanto a entrega anual Es el mismo juego Correcto Pero es una entrega Que bueno Que un fan de Zelda O se lo compra O si nunca ha tenido Hyrule Warriors Pues es su tercera oportunidad Para disfrutar de este título Así que como veis Desde el año 2013 Y si nos ponemos finos Desde el año 2011 Sin contar 2012 Hemos tenido Uno o dos títulos de Zelda De forma anual Y esto no es algo Que me está inventando Aquí están los datos ¿De acuerdo? Entonces No es descabellado Que saquen un delay En la Zelda De forma anual En Nintendo Switch Es que no es descabellado No va a ser sagas principales Pero si que pueden tirar De licencias que ya existan ¿Qué puede ser perfectamente? Pues mira Muchos ejemplos Tenemos El Skyward Sword HD Yo creo que es de los más probables Que saquen En Nintendo Switch Pues próximamente Y el año que viene Yo creo que es muy probable Sigo diciendo que es Muy probable Y que quizás lo veamos En los The Game of Wars Puede ser No puede ser Yo creo que sí Y además vende Pero hay otro título Que podría hacer La fórmula de Let's Go ¿Vale? Porque la fórmula de Let's Go Era que mucha gente Esperaba el remake de Sino Y mucha gente aseguraba Que era o era La octava generación O era el remake de Sino Pero al final tiraron Digamos entre comillas A lo fácil Que es tirar de la nostalgia Y tirar a la región de Kanto Pues aquí podrían hacer Algo de lo mismo En vez de hacer un Zelda nuevo O lo más lógico Que es el port de Skyward Sword Lo que pueden hacer Es tirar A lo tocho Que es un remake Un port Del Ocarina of Time Podían hacer Un juego de Ocarina of Time Podrían decir Toma aquí tenéis Y eso va a vender Eso va a vender muchísimo En mayoría de las más Podría ser también Pero el Ocarina of Time Vende más O sea es un juego Que tiene más marcado La gente En sus infancias Dicen que es el mejor juego De la historia Y yo no niego de eso Para mí no lo es Pero bueno Que la gente lo crea Pues ahí lo tenéis Y bueno Realmente es una apuesta Que es segura O sea que eso va a vender Va a vender muchísimo Pero yo creo que va a ser Skyward Sword HD Pero ojo Si sacan el Ocarina of Time 3D en HD O el Ocarina of Time en HD Llamadlo como queráis No lo veo tampoco descabellado Porque es tirado a lo fácil Y seguramente Van a vender muchísimo Delein o Zelda Entonces el tema De decir que Haya un Zelda De forma anual Es que no es descabellado Es que está ocurriendo Desde hace muchos años Y la gente no se ha dado cuenta A lo mejor porque ya tuvieron El WinWake Y el Twilight Pinces Y no hace falta que lo compren más Porque bueno Ese público no está dirigido Para esos productos Está dirigido Los juegos de The Game of Zelda Los ports o los gimmicks O para los muy fans Que se quieren comprar Esos videojuegos en HD O para los nuevos fans De la saga ¿De acuerdo? Entonces ahí Es cuando tienen que enfocar Las ventas de esos ports Tanto para los muy fans Como para los nuevos Entonces Aunque sean Entregas anuales De spin-offs O de ports Es un Zelda De forma anual Y yo creo que va Va a seguir siendo así El año que viene Tendremos un port De Skyward Sword De lo que sea El año siguiente The Wind Waker O un título de Gezo O un Force Wars No sé Algo Y luego finalmente Pues meterá las sagas Digamos Principales de The Legend of Zelda Tipo Skyward Sword Tipo Battle of the Wild Toilet Princess Pero originales Entonces Yo no lo veo una locura Es más Yo lo veo muy posible Así que como veis Nintendo no es tonta Nintendo está sacando De forma anual The Legend of Zelda Y sabe que vende bien Es una de sus sagas Que más vende Y que realmente Mucha gente le interesa Comprar esos videojuegos Y aunque Bueno Lo que os he dicho Si alguien se ha comprado Skyward Sword Si es muy fan de Zelda Se lo va a comprar en HD Lo tiene de forma portátil En cualquier lado Como en Nintendo Switch Que es un plus Que otras consolas No tienen La de 3DS Si El caso de Wii Y con el tema De Skyward Sword Pues no se podía llevar De forma portátil Pues en este caso Yo veo muy probable Que Skyward Sword Salga en Nintendo Switch Y seguramente otros títulos más Tipo Karina Wind Waker Toilet Princess Etcétera Así que bueno Me gustaría saber vuestra opinión ¿Creéis vosotros de verdad De que va a haber un Zelda De forma anual? Yo os he contado Dos antecedentes Y los antecedentes Nos demuestran De que realmente Está ocurriendo Desde hace bastante tiempo De que un Zelda anual Está sacando Desde hace muchísimo tiempo Entonces No es de extrañar De que hagan lo mismo En su próxima consola Que es la Nintendo Switch Así que bueno Decidme vuestro punto de vista Decidme vuestra opinión Y me decís en los comentarios Que opináis de todo esto Así que ya sabéis Dadle a mi me gusta Si os ha gustado Suscribiros a Camadería Para entrar a los próximos videos Los próximos directos Que no solamente hacemos directos aquí Si no también en Twitch Y bueno dicho Like, suscribiros a Camadería Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias Y hasta luego ¡Gracias!